Ah, bueno, hay que hablar de algo, hay que hablar de algo Antes de lo de la Brautal, ¿vale? Vamos a ver esto, ¿vale? Porque puse un tweet, es esto ¿Vale? B-Sync oficial, ¿vale? Tiene 5.500 seguidores, tal, 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 tal Bueno, pues va a hacer un pretorneo Antes del Mundial ¿Qué significa esto? Bueno, pues que se van a presentar Unos cuantos equipos del Mundial Solo 20 del Mundial, no va a haber ningún Yo que sé, no, esto ahora Pirates y cosas por el estilo, hay algunos que están Obviamente, a ver, voy a ver Que pone aquí, bueno, no hace falta ni que Lo traduzcamos, pero Van a participar un montón de Caster, Bobby está como caster Nako como caster también Obviamente yo, que estaré con Charlie Carcifier, Lemus Y 8 virus, ¿vale? Van a ser estos los casters Me han tenido en cuenta a la hora de pasarlo Lo cual, pues lo agradezco un montón, ya que, bueno Estoy súper, súper, súper interactivo Con el tema del castillo, y va a ser imposible Hacer otros castillos, a no ser que Me pille entre semana Y sea un torneo corto, ¿vale? De 4 a, o de 5 a 7 y media, o cosas por el estilo Entonces, bueno Estos son los equipos que vamos a participar ¿Vale? Que es el día 29, es decir, mañana Y participa Totem, Foot, Humble, SSG Es decir, Space Station Pioneers, Luminosity Rivals Crazy Raccoon Eternal Fire Y Elevate, ¿vale? Es a la 5 Es decir, empieza a la 5 Y terminará sobre la 8 o 9, ¿vale? Yo no voy a poder pasar la final Es imposible, no me da Con el trabajo Así que, bueno Por lo que me toca, ¿no? Si queréis pasaros por aquí Estupendo Hay 700 euros de De premio Pero, bueno, habrá más Seguramente Como es más chilino Así, un estilo más chilino Pues seguramente metan más dinero Y tal, lo típico, ¿no? Yo espero que os paséis Va a ser solo en Twitch No voy a pasarlo por YouTube Pero seguramente A lo mejor os suba un resumen De los partidos Y tal y cual Antes de que De que llegue el Mundial Porque si es después del Mundial Lo tiene sentido, ¿no? Así que, bueno Espero que Que os paséis Apague un poquito Que ya sabéis que el castillo Siempre ha sido lo que más me ha gustado Y veamos Que, ¿sabes? O sea Que haya Un nivel, ¿no? Que tengamos más gente de la cuenta Para Con esto ¡Jo! ¡Julito! ¡Julito! Julito, para los amigos Acaba de suscribirse Con 44 meses De nivel 1 Son 44 meses Con este gran grupo ¡Olé! 44 veces, ¿eh? Es sorprendente 44 meses De verdad, muchas gracias, Julito Por la suscripción Que se agradece un montón Aquí se agradece de un saludo ¡Julito! Toda la suscripción